Buenos días, ¿cómo sanar la viruela en pollos? La viruela les da a los buchis pelones o a todo gallo, pollo, gallina que no tenga pelo pues como los buchis pelones no tienen pelo ahí por el resto les estoy dando un ejemplo, tienen pelón sin plumas en la cabeza, todos se me contagiaron todos, pero no tengas, no te asustes, yo si me asusté pero yo ya te puedo decir que la viruela nos da a nosotros a todos, es como si fuera un niño los animalitos también tienen que pasar por enfermedades hay enfermedades que se tienen que vacunar si tienes que llevarlo en vertiginario si queremos animales tienes que inyectarlos, claro que sí yo no he inyectado porque no tengo presupuesto pero poco a poco ahí voy mejorando el alimento ahí voy comprando los mejores, me falta todavía me falta todavía la viruela la viruela agarra poquita pasta con un hisopo y si tienes yodo a la pasta échale yodo y mézclalo, haz como una pastita, una crema se lo untas donde tenga la costra, el buchipelón o el pollo o en la frente porque también le sale en la cresta, la roca esa ahí ponle esa pasta si ves que a la hora ya no trae nada vuelvele a poner porque no te sirvió de nada este donde tenga la viruela ponle cuando veas que la crema no se le cayó al segundo día que ya está seca la crema ahí ya sirvió, ya se va a caer la viruela lo negro que le salga pues es como una costirita, esa costra se va a caer úntaselo donde tenga negro y ahí si se le cayó el gallo o la gallina se rascó échale más no pasa nada vas a llevarlo al veterinario siempre y cuando tenga calentura el animal ahí ya tienes que inyectarlo pero como son virueles normales el mío sí le dio poquita pero le di paracetamol tenía paracetamol en polvito y se lo desee volví en poquita agua y con eso tuvo todos se me llenaron y todos están bien gracias a Dios nadie tiene nada todos sanitos los desparacito les doy sus vitaminas y los tapo en la noche para que no se me enferme dice que los animales no se tapan como no, si tú tienes frío obvio que los animales van a tener frío cuida tu animal, ama tu animal si quieres tener, cuídalos la granjita del señor y así se cura la cuando tenga un nuevo caso pues ya todos estos pasaron cuando haya un nuevo pues ya les voy a enseñar bendiciones